Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Como sabéis, me llamo Mimi y hoy vamos a hablar de una cosa que poca gente habla, ¿vale? Que es lo que hay detrás de Bookstagram y BookTok. No todo es bonito como parece para estas redes sociales y si no hablas de lo que todo el mundo habla, pues te quedas abajo, ¿vale? En plan la gente pues obviamente se quiere hacer un hueco en este mundillo, ¿vale? Hay gente pues que a lo mejor no le importa mucho en plan los números de seguidores o de visualizaciones en estos... Y bueno, pues hay gente que le importa más, otra gente que le importa menos y ¿cómo hacen para llamar la atención? Pues hablar siempre de los mismos libros, novedades, ¿vale? No todo el mundo a lo mejor habla de novedades porque no a todo el mundo le gustan las novedades que salen. Por ejemplo, depende del género. Yo ya he dicho en otro vídeo, bueno, en el anterior, que no me gusta género romance, ¿qué pasa? Entonces yo no consumo ese tipo de historias, ¿vale? O novedades que todo el mundo consume. ¿Qué pasa? Pues que como tú no hablas de esas novedades que van saliendo o te las compras el mismo día que el libro sale y subes la publicación con la novedad y todo, pues te vas hundiendo, por así decirlo. Si a lo mejor subes una reseña de un libro que hace tres años lo han publicado y tú te lo has leído ahora, tú dices, bueno, esta reseña es un libro que poca gente a lo mejor se acuerda o, bueno, voy a darle más reconocimiento porque ahora todo el mundo está con las mismas novedades. Entonces, pues bueno, tu reseña se queda muy, muy anticuada porque el libro lo salió hace tres años, se lo ha leído toda la gente y a lo mejor en ese momento ya le habían dado boom y vuelve a salir ahora. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que hace muchos años, antes de que fuera el boom de esta saga, ¿vale? Yo ya me había leído la saga de Akotar de Sarah J. Maas. Entonces, ¿qué pasó? Que después de yo hacerme, nada más hacerme el Instagram, de Bookstagram, ¿vale? Pues ya había gente que ya empezaron a darle, bueno, pues notoriedad a esta saga. ¿Qué pasa? Que yo ya me la había leído, casi no me acordaba de la historia, fue hace muchos años y ahora pues le estaban dando mucho bombo, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa? Que yo a lo mejor sí que subí una reseña porque, bueno, eran de las que me gustaban. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que repite reseñas, en plan, no todo el mundo leemos un libro cada semana o algo así, vamos a nuestro ritmo y después hay gente que en un mes ha leído casi 10 libros que dices tú, ¿cómo coño lo has hecho? ¿Sabes? En plan, esto. Hay mucho. Esto hablo de Bookstagram, ¿vale? Porque si no subes las novedades que todo el mundo está subiendo, ¿vale? Pues tu reseña se queda anticuada porque el libro que te has leído salió el mes pasado o hace medio año o a lo mejor no lo conoce ni su madre, ¿vale? Pero tú estás ahí, te ha gustado muchísimo ese libro, quieres dar tu reseña, tu recomendación pero como no lo conoce ni el tato, pues nadie te va a hacer caso ni vas a llamar la atención. Y a mí lo que pasa es que, sinceramente, nunca me han importado los números, ¿vale? Me gusta, pues, compartir mis reseñas y que la gente, bueno, las vea y, bueno, pues que tengan un libro más a no ser de todos los que recomiendan. Porque, sinceramente, tú entras a Instagram y te pones a mirar todas las publicaciones y si sale una novedad, todo es el mismo libro, ¿vale? Igual pasa en Booktalk. Dicen, bueno, estoy harta, a lo mejor hay gente que dice que es muy repetitivo Booktalk porque todo el mundo habla de los mismos 10 libros de siempre, ¿vale? Hay muchas cuentas que sí que de verdad, pues, se centran en una saga y, bueno, pues, su TikTok, pues, solamente, pues, se centra en hacer vídeos relacionados a los personajes de esa saga o esa escritora, ¿vale? Que me parece muy bien. He visto vídeos que, sinceramente, me han gustado mucho. Incluso, ¿qué pasa? Que, bueno, por ser un poco diferente, pues, ya subes seguidores. Pero, ¿qué pasa? Que el algoritmo de TikTok, yo no sé cómo lo hacen, pero ha cambiado. Y yo, por ejemplo, cuando empecé, empecé más tarde que Bookstagram a subir contenido de libros a TikTok y, bueno, en esta plataforma había mucha gente. Empecé a subir un poquito demasiados vídeos y después, cuando vas bajando, pues, ya, pues, el algoritmo dice... Desapareces, en plan, yo no sé, de un vídeo a otro, cuando lo subes pasa de tener, a lo mejor, no sé, 500 visualizaciones en un vídeo, normalmente mío, sabe, dependiendo de que tenga, a lo mejor, casi 3.000 seguidores, pero las visualizaciones no son las mismas, no son ni la mitad, son 500 visualizaciones, a lo mejor, o 300, vale, un vídeo tuyo y después, otro vídeo que subes, a lo mejor, lo enseña a dos personas. Que me pasó a mí una vez que digo, oye, no entiendo el algoritmo de TikTok, cada vez va peor. Vale, a lo mejor hago un vídeo sin ganas y sin nada y a lo mejor tiene mil visualizaciones y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? En plan, no me han importado, lo que pasa es que no me gusta que ni la mitad de mis seguidores, pues, vean el contenido, obviamente. Vale, dependiendo del vídeo que hagas ese día, porque la cuestión es pasárselo bien con el contenido que subas y que te guste, ¿vale? No que sea presión social, que esto es lo que hay en Bookstagram y Booktok, es presión social, es todo presión social y si tú no te has leído esa saga que a todo el mundo le ha gustado o que a ti no te ha gustado, te come la mierda, vas para abajo, ¿vale? Y es como, no, si aquí lo que importa es que te guste lo que estás leyendo. Sí, pero cuando das tu reseña de que no te ha gustado una saga que a todo el mundo le ha gustado, vale, pues ya, pues, pues, obviamente critican, ¿vale? Y si tú das tu opinión sobre algo, pues, obviamente, pues te va a venir la mitad de la gente diciendo que, ¿qué dices? Bueno, así que, sinceramente, no es todo bonito como parece. También se ha hablado de el precio de los libros que ha subido. La verdad es que hace años costaba, hace años me costaba un libro 15 euros y algunos no pasaban de los 20. Ahora los libros va a ser, casi ninguno lo vas a encontrar a 15 euros, ¿vale? Ya hasta los más pequeños y hasta los mangas ya te valen casi 20 euros, me parece excesivo. La gente está como diciendo, bueno, es que el papel ha subido, no sé qué, no sé cuánto. Sí, mucho, pero pensar en la gente que se compra los libros. Yo no me voy a gastar un libro 25 euros como he visto algunos, ¿vale? Solo porque el precio del papel haya subido me parece una exageración. Después hay gente que dice, pues vete a la biblioteca, lo típico, ¿no? En plan, vale, pues yo también quiero leer novedades a buen precio, ¿vale? No, la gente que se está quejando de que, bueno, si no tienes dinero te vas a la biblioteca. Sí, amiga, lo sé, pero tú que a lo mejor tienes más seguidores que yo, eres más influencer, colaboras con editoriales, te salen a mitad gratuitos, normal, que no te quejes, ¿vale? En plan, ya me gustaría a mí. Si por ese precio que me he comprado un libro que vale 25 euros, por lo menos quiero el mitad merchandising que te dan a ti, ¿sabes? Pues solamente por ese precio, ¿vale? Y por eso es una cosa que me da mucha rabia y quería comentar, ¿vale? Que no todo el mundo tiene posibilidades de ir a una biblioteca, no les traen novedades, a lo mejor en la tuya sí, en la mía. Dependiendo, sí que traen demasiadas para mi gusto, al mi parecer, ¿vale? Pero no todas tienen lo mismo. Wallapop, Goalapop, es que te bajan 2 euros el precio del libro. Y lo que haces en mí yo te cuesta lo mismo que el libro nuevo, porque lo he visto. Incluso se aprovecha la gente de Wallapop para que tú compres el libro, está más caro. Si tú no sabes el precio de ese libro, obviamente hay que mirarlo. Pero que, bueno, y la gente dice, bueno, en el ebook. En el ebook ya cuesta un libro, en el ebook ya cuesta casi lo mismo que uno en físico. Bajan 2 euros. En plan, nada. Antes, bueno, pues no te quejabas tanto, ¿vale? Porque por lo menos era más económico. Pero es que ahora me parece una exageración, ¿vale? Sé que las escritores tienen que comer y de todo eso, pero piensen en la gente que lee. Porque como suban demasiado los precios de los libros, al final 4 gatos te van a comprar el libro y la mitad se lo van a bajar descargado ilegalmente, ¿vale? Por esto es lo que va a pasar al final y después os vais a quejar vosotros, ¿vale? Pues no, no es culpa de los escritores, es culpa de las editoriales, ¿vale? Porque no le dan el aprecio que le tienen que dar a los escritores, ¿vale? Porque contienen, en plan, se pasan medio año, más de un año en escribir el libro, en edi... Bueno, corregirlo, después la portada, ediciones, todo para después que ellos se lleven nada. Un porcentaje que es un... Es un... Vamos... Es que no es nada, porque yo lo he estado hablando y he visto a gente que está diciendo que no les dan ni mínimo la mitad. Después también hay sus escritores autopublicados, ¿vale? Que por eso no hay que darle menos notoriedad a sus historias, ¿vale? Porque algunas son maravillosas y que una editorial no las publique, no quiere decir que sea un libro menos o más, ¿vale? Son historias, ¿vale? Que están muy bien, en plan, hay escritores que han salido de Wattpad porque... Bueno, pero no todo el mundo, en plan, hay muchas historias en Wattpad que están muy bien y no las... Y pues no, no las publican, ¿vale? Y otras historias, sí. Bueno, esto es detrás un poquito de lo que quería comentar porque detrás de Bookstagram y Booktalk hay muchas cosas que están muy mal, ¿vale? La gente pues compite por novedades, si hay gente que se puede permitir comprarse 10 libros al mes, se los va a comprar y te va a subir 40 fotografías, pero a lo mejor yo me puedo comprar uno, entonces no me da la misma visibilidad a mí, a mi contenido, ¿vale? Porque me he leído uno que me he comprado y a lo mejor 40 que he leído en un ebook, ¿vale? En plan, no da la misma... el mismo reconocimiento tampoco a las... bueno, a la gente que sube este tipo de contenido, ¿vale? Y dependiendo del género también ya he dicho, yo ando más por fantasía y thriller, entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la mitad de mis seguidores, pues, les importa una mierda que yo lea thriller porque a lo mejor a ellos les gusta más el romance a mucha gente, pero a mí no, entonces yo ese contenido no lo subo. ¿Qué pasa? Porque no tienes la misma gente que te ve que en otras. Así que, pues, sinceramente me parece muy mal que el contenido este se haga muy así, porque después ves a todas las cuentas que suben las mismas novedades, las mismas reseñas, porque obviamente si colaboran no vas a decir que un libro te ha parecido una mierda, ¿sabes? Pero bueno, pero desde el respeto se puede decir. También que a lo mejor ese libro, pues, no te ha gustado o sí. Pero eso, va a ser las reseñas. Hay gente que a lo mejor... he visto cuentas que tienen un montón de seguidores y después su reseña no me ha parecido para tanto. A lo mejor es la foto que es muy bonita y ya está. ¿Vale? Y a lo mejor tú te has currado más la reseña que esa persona. Es que hay muchos casos, entonces es muy complicado hacerse en este mundillo. Mucha gente, pues, ha dejado su cuenta. Ya yo he visto cuentas con muchos seguidores que ha bajado. En plan, se ha quitado la cuenta después de tener muchísimo porque no está cómoda con el contenido que sube o te obligan un poco por presión social a subir un contenido que a ti no te gusta o no compensa con lo que estás haciendo. Así que, bueno, es algo que quería, pues, recalcar porque es algo que la gente habla pero no lo visualiza ni lo dice. En plan, para que la gente lo sepa. ¿Vale? Porque mucha gente lo habla por Twitter, por Instagram, la gente que me ha comentado. ¿Vale? Entonces, todo el mundo tiene la misma opinión. En plan, no se hace en este mundillo porque a lo mejor su género o su bolsillo no le permite comprarse novedades que todo el mundo tiene o a base de influencers y todo eso. Ese contenido para hacer. Y me parece, pues, muy mal porque todo el mundo, pues, necesitaría su público, la verdad. Así que, bueno, espero que os haya gustado mi vídeo. Me comentéis qué os parece mi opinión. Y si estáis de acuerdo con todo lo que hay detrás de este mundillo que nadie os cuenta de Bookstagram, Booktalk y todo eso. Aparte también de los malrollos que hay entre algunas cuentas. ¿Vale? Que este año he visto mucho, mucho salseo, mucho drama. ¿Vale? Yo no me suelo meter en nada, sinceramente. Doy mi opinión y si no te gusta, pues bien. Y si no, pues también. Sabes, para gustos colores. Así que, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, suscribirse a mi canal para más vídeos como este. Y nos vemos en otro vídeo. Y espero que me dejéis un comentario con vuestra opinión. ¡Gracias!